Buenos días, muchas gracias por asistir a la rueda de prensa de Presencia en Común y tal y como indicábamos en nuestro convocatorio vamos a hacer una valoración desde nuestro punto de vista de qué han sido las ferias y fiestas de Presencia en el 2016. Después de la valoración que hacía ayer el equipo de Gobierno, que estábamos esperando que lo hiciera, toca que los demás grupos municipales hagamos nuestra valoración. A expensa también quedamos precisamente de la valoración que pueden hacer los empresarios, los hosteleros. Pero sí lo que sí podíamos indicar es que al equipo de Gobierno la autocrítica es parte fundamental también de la propia democracia de un país. Y decir que todo ha salido absolutamente bien creo que no se ajusta en absoluto a la realidad. Y vamos a dar en esta rueda de prensa una serie de pinceladas. Podríamos empezar hablando del presupuesto, de las propias ferias. Creo que es fundamental porque habla muy bien del espíritu de la feria y de la transformación de la feria que ha sufrido durante los últimos años aquí en Plasencia, de unas ferias que eran referentes a nivel estatal a unas ferias que van a menos. Y ahí algo bueno o algo malo habrá hecho el Gobierno. Pero en este caso creo que, qué malo, ¿no? El 72% del presupuesto para la feria se destina a una actividad en concreto, que son las actividades taurinas, los festejos taurinos. Con lo cual, poco o ningún margen queda para otro tipo de actividades. Y para nosotros, desde Presencia en Común, creo que son muy importantes, ¿no? Así podíamos indicar que, precisamente, hemos adolecido la falta de un concierto importante en la plaza o en otro tipo de recinto, ¿no? Aparte del que se ha hecho. Porque el que se ha hecho no estaba dirigido a todos los públicos, o por lo menos eso es lo que nosotros pensamos. Así también podíamos indicar que han faltado actividades culturales. Para nosotros es muy importante que exista un programa de actividades culturales, aparte del programa de actividades lúdicos, ¿no? Porque, si no, indudablemente, la ciudadanía de Presencia acabará marchándose estos días a otros puntos de la geografía del Estado y no quedándose en sus ferias y fiestas. También podríamos indicar que faltan actividades infantiles, aparte de las que han hecho, que son bastante pobres, se podrían haber hecho algún tipo de actividades por la mañana y por la tarde. Es decir, ferias y fiestas para todos los públicos. Así también podríamos indicar las múltiples incidencias que, desde nuestro punto de vista, han sucedido en las ferias, ¿no? Y así podríamos apuntar que los gigantes y cabezudos del jueves día 9 no salieron, después de estar anunciados precisamente en el programa de ferias y fiestas del Ayuntamiento de Plasencia. También podríamos indicar la cantidad de parcelas vacías que había en el ferial, que no es otra cosa que dinero que el Ayuntamiento de Plasencia no ingresa. Si os acordáis, las ferias y fiestas de Plasencia el año pasado, o por lo menos es lo que decía el concejal de festejos, no habían supuesto ningún tipo de coste para el Ayuntamiento, ¿no? En este caso, lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que al menos 12.000, 14.000 euros se han recaudado menos. Eso es porque han venido menos atracciones, ¿no? También podríamos indicar la falta de personal nuevamente, la falta de personal de limpieza en los cuartos de baño del ferial. Y creo que queda una cosa que debe de aclarar el concejal de festejos, y es cómo se dan los permisos para la instalación de casetas. No entendemos así la negativa de ciertos colectivos de la ciudad o ciertos empresarios de la ciudad que sí la han solicitado y que arbitrariamente, de forma arbitraria, vuelvo a repetir, no se les ha concedido. Pero todos sabéis a quién me estoy refiriendo. O queda por aclarar también el papel que ha jugado el Ayuntamiento de Plasencia dentro de la caseta privada de las amas de casa, que nos ha supuesto la ayuda al montaje a esta asociación, ¿no? Si es privada, es privada, no es pública. Creo que lo debería aclarar el concejal de festejos y, si no, el alcalde de Plasencia. Así te debería aclarar también cómo queda de siesta la caseta municipal, la adjudicación de la caseta municipal. Y se puede entender muy fácilmente si tú la adjudicas con dos días de antelación tan solo. Hombre, lógicamente, el empresario, que tengo aquí el decreto, lo que dice es que no le da tiempo. No le da tiempo a alquilar las sillas, ni las mesas, ni las cámaras, ni ponerse en contacto con los proveedores y adquirir los materiales necesarios. Ni le da tiempo a acercarse a una asesoría de alta a los trabajadores que le deben de acompañar en esas actividades económicas. Con lo cual, nos hemos encontrado tres días de la caseta de feria desierta, vacía, incluso con las luces apagadas, en muchos casos. Y no es otra cosa que un derroche de dinero, porque las orquestas han tocado prácticamente para ellas mismas. Esto supone otra cosa que un despifarro de dinero público y otros servicios en feria, menos que hemos dado desde el ayuntamiento. Al no existir unas mínimas instalaciones ni unas sillas ni unas mesas, la gente no aguantaba ni diez minutos dentro de la caseta. Yo aquí no puedo decir otra cosa que el alquiler de esa orquesta la debería pagar el concejal de festejo de su bolsillo. Porque es un despifarro. Además, el tres prestigios que supone para las propias orquestas el tocar solas allí. Creo que había orquestas bastante afectadas con este tema. O la recogida o la entrega de llaves que se hacía de dichas instalaciones. La caseta municipal en un establecimiento no público o personal no autorizado, que no era ni autoridad, ni agentes de la autoridad, ni trabajadores municipales. Es decir, se quedaban las llaves de una instalación municipal en una gasolina de Plasencia y allí la recogía nuevamente la siguiente orquesta. Es todo una vergüenza y un despropósito, la verdad. Creo que en el ayuntamiento de Plasencia hay personal suficiente como para que se haga cargo de las llaves. Y, desde luego, lo que no puede ser es que las llaves de una instalación municipal queden en manos de no sabemos quién, ¿no? O un señor, ¿no? O un señor, al parecer, que era el encargado de abrir y cerrar en otras ocasiones, que ni siquiera es trabajador del ayuntamiento. Eso debería aclararlo el concejal de festejo, ¿no? Así también podríamos hablar, precisamente, de la falta de limpieza de los cuartos de baño de esa caseta municipal. Esos cuartos de baño no se han limpiado en un año. Yo, si entré, tengo fotografías que así lo acreditan y, de verdad, que no cumplían ni las mismas condiciones de higiene y salubridad esos cuartos de baño. Creo que el ayuntamiento de Plasencia tiene personal suficiente para limpiarlo y que no queden de esa manera. Mira, así también podríamos hablar del nepotismo que, a nuestro juicio, ha reinado a la hora de dar o no dar permisos para la instalación de equipos de música en el centro de Plasencia. Y aquí hemos de decir que, por lo menos, alguien me lo indicó, ¿no? Un compañero me lo indicó. Existe un agujero jurídico enorme, ¿no? Si tenemos en cuenta, y creo que esto puede ser incluso argumentos para las personas que se sientan afectadas por esta decisión arbitraria que toma el ayuntamiento con tan solo 48 horas de comienzo de la feria, como 24 horas de notificación a los propios bares, porque a los bares que se les prohíbe se les notifica con tan solo 24 horas. Mira, en la ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana, prevención de actuaciones no cívicas, en el artículo 13.4, os leo textualmente, se prohíbe en vía pública accionar aparatos de radio, televisión, tocadiscos, instrumentos musicales, emitir mensajes publicitarios o cualquier otra actividad que genere ruidos y vibraciones. Punto. No obstante, en circunstancias excepcionales, la Administración municipal podrá utilizar este tipo de actividades. Entonces, no entendemos cómo en el decreto que firma la alcaldía dos horas antes del comienzo de las ferias y fiestas se indica nuevamente la prohibición. La prohibición ya se sobreentiende. Lo que deben indicar es el decreto que se les ha presentado a los bares, que se les prohíbe la instalación, es precisamente la autorización, no la negación de esa autorización. Os voy a enseñar el decreto que firma el señor alcalde el día 7 de junio y que se les entrega a los propios afectados el día siguiente. Dicen en su punto 2, los establecimientos de la plaza, debido a su cercanía y variedad clientelar, no podrán tener música en el exterior. La fiesta será amenizada por charangas contratadas por el ayuntamiento. Todo esto según el acuerdo del colectivo. No procede jurídicamente. Creo que no procede esa aclaración dentro del decreto. Lo que sí debería presentar el señor alcalde es un decreto, y ahora ya se lo pedimos de forma pública para que lo publique de forma pública, un decreto de autorización de las distintas instalaciones que se han hecho a lo largo del centro de la ciudad, permitiendo la música. Asimismo, ya le solicitamos desde aquí que lo vaya preparando para poderlo presentar en la próxima comisión de festejo, son los permisos de todas las barras portátiles que se han presentado en el centro de la ciudad. Asimismo, las tasas por ocupación en vía pública por hacer negocio. Eso ya desde aquí se lo solicitamos para que lo presente. Asimismo, creemos que después de este acto despótico caciquil, que nos recuerda a años muy anteriores en este país, creo que el alcalde debería tomar una decisión. Volvemos al punto de inicio de hace un año. Seguimos considerando que el concejal de festejo no es una persona apta, que ha quedado demostrado con hechos, de que no es una persona que tenga capacidad para seguir dirigiendo esta responsabilidad dentro del Ayuntamiento de Plasencia, como la de festejo. Por todo ello, volvemos a pedir que se reconsidere que este señor continúe con esta delegación. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias.